Se han embarcado para mi madrina, Consuelo Vázquez Y arriba a mi pierna, se aponte, ¿sabes? ¡A tu yaño, Juanjo! ¡A tu yaño, Juanjo! ¡A tu yaño, Juanjo! ¡A tu yaño, Juanjo! Ya te ganas deisir, ya te ganas deisir, las mentes que yo y yo, la ropa bajó. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ya te ganas deisir, ya te ganas deisir, las mentes que yo y yo, la ropa bajó. ¡Gracias por ver!